La Universidad Nacional de Córdoba es parte de este clúster de biotecnología. Eso fue manifestado por el rector en la última reunión que tuvimos, en donde el gobernador lanzara varias medidas relacionadas con la biotecnología. Córdoba es potencia en términos biotecnológicos, no solamente en cantidad de empresas, investigadores, sino también en la posibilidad de poder llevar la ciencia aplicada, la ciencia a los campos, la ciencia a la producción, la ciencia a las industrias. Y en esto nosotros vemos que la biotecnología está llamada a dar respuesta a un montón de las cuestiones que hoy están en boca de todos, que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con la mejora en la productividad y la competitividad. Con lo cual, para nosotros este clúster, esta primera reunión del clúster, la verdad que nos llena de ilusión y nos llena de expectativas a futuro, porque vemos una corba proyectada al mundo, una corba proyectada a valorar el conocimiento como parte de su estrategia de desarrollo. Desde hace décadas, cuando el contador Juan Schiaretti no era gobernador, era ministro de la industria y de la producción, ya está esta relación, este círculo virtuoso con la UNC. Hoy la biotecnología, más que el futuro, es el presente. Sí, tal cual, es el presente. Córdoba tiene un poderío muy fuerte en términos de biotecnología. Lo que nosotros buscamos con este clúster es aunar esfuerzo, tener una agenda común, es trabajar en objetivos claros y que generen impacto en todo el sector. Con lo cual, están convocados aquí, no solamente el sector académico, representado por todas las universidades de nuestra provincia, sino también el sector empresario, el sector productivo en todas las verticales, porque la biotecnología está en cada una de las verticales productivas y Córdoba, afortunadamente, tenemos representatividad en cada una de ellas. Así que, este espacio nos motiva para seguir adelante y, por supuesto, en seguir construyendo una agenda futuro.